Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Nuevamente estoy en Alcatraz, el lugar de combate más frenético, donde la muerte es más constante. En este terreno de combate nunca debes descuidar la espalda. Si lo haces, eres hombre muerto. Aquí todos los jugadores vienen con hambre de hacer la mayor cantidad de bajas posible, aunque no logren ganar la partida. Algo que es muy importante que debes saber, es que para sobrevivir en este terreno de combate, es muy imprescindible incluir en tu arsenal un arma para los enfrentamientos a cortas distancias. La mayoría viene con escopeta. Para hacerles frente al menos debes conseguir un subfusil aunque probablemente no ganes. Ya que para hacerle frente a un verdadero escopetero es usando escopeta. Aunque tu subfusil sea tan poderoso y preciso, toparte con un escopetero que no falla ningún disparo. No tendrás oportunidad alguna. Quiero que analices estas situaciones conmigo, crack. Estaba teniendo un poco de suerte en las partidas de Alcatraz. Era derribado pero luego regresaba para tomar el control de los combates. Todo iba bien hasta que comenzamos una última partida. Al inicio de la partida me confié demasiado, porque todo estaba calmado. No vi enemigos aterrizar cerca de mi posición, así que comencé a buscar municiones y armas. Mientras iba luteando me llevaba algunas bajas, pero no eran reales y que me confío aún más. Pero podía ver que sí había gente en la partida, solo que cayeron en otros lados del mapa. Seguía avanzando. Mi compañero fue abatido, pero no puedo identificar la posición del enemigo quien lo mató. Al acercarme me derribaron también. Vuelvo a caer de nuevo. Por haberme confiado tanto terminé siendo eliminado. Esta vez tendré más cuidado. Por más tranquilo que esté el campo de batalla, siempre haya alguien esperando el momento adecuado para hacer su baja. Es un gringo. No tengo la menor idea de lo que dice. La tuya por si acaso, gringo. Rayos. Últimamente estos botsitos están muy agresivos. Al parecer el gringo quiere venganza. Cálmese crack, no es buena idea volver a caer acá. Creo que el gringo se ha molestado, pero ¿quién lo manda a volver a caer acá? Este gringo necesita una lección. Esta vez ya no aterrizó acá. Creo que se dio cuenta de que no era buena idea. No podemos subestimar al gringo. También tiene su equipo y probablemente esté planeando cómo vengarse. No lo veo por ningún lado. Esta vez cayó lejos. Trato de rotar en la zona con mucho cuidado. La última vez que me confié terminé siendo una caja. Parece que en la partida solo hay dos equipos. Pero tengo que eliminar al gringo, ya que es un gringo tóxico. Pero aquí no está. El gringo ha caído de nuevo. Rayos, no era el gringo. La elimino de una vez para que vuelva a caer. Por acá está su equipo. Al parecer la chica está en el mismo equipo que el gringo. Lo he derribado nuevamente. No entiendo nada de lo que está diciendo. Pero de algo sí estoy seguro. Que está insultando. Pero si vuelve a caer, lo vuelvo a matar. Ah, ya entiendo. Dice que somos mojados. Este gringo necesita que le hagan el sinrespeto para que deje de toxiquear tanto. Crack, si derriban al gringo de nuevo, chiquitéenlo. Tal vez así se le quite lo tóxico. Rayos, era la chica. Lo mejor que puedes hacer es ya no aterrizar acá. O terminaremos confundiéndote con el gringo. Tengo que retirar mi arma de la caja. Por aquí hay uno. Abatido, baja confirmada. Rayos, como lo supuse. Terminamos confundiéndola con el gringo. Pero de igual manera tenía que morir. Ya que estaba en el equipo del tóxico. Y sigue toxiqueando el gringo. Lástima que no hubo tiempo de hacerle el sinrespeto. La próxima vez que lo vea, no lo dejaré vivir tanto tiempo. Crack, si has llegado a esta parte del video, no olvides suscribirte y compartir el video. Gracias por ver el video, Crack. Hasta luego. Crack, si has llegado a la atención. Crack, si has llegado a la atención. Oh, ahí están. Crack. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!